¿Qué tal? Yo soy Kandas y yo soy Tom, bienvenidos a la historia del alcohólico Hace tiempo 1, 2, 3, 4 ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Tú borracho Muy emocionados porque los tenemos aquí una vez más en una de sus secciones favoritas que es el cómo comprar los sneakers más deseados Así que el día de hoy, el título del video, ya lo vieron ahí obviamente Pero se llama ¿Cómo conseguir a precio de retail? A la única no me va a caber Los sneakers más conocidos del mes de abril El Jordan 4 University Blue O como lo conoce, la banda El Travis, que es mala onda y tiene el Travis normal El Travis de los papres Este sneaker se ha estado retrasando por varios meses Lo esperábamos en el mes pasado En lanzamiento solamente de Invictus Este sneaker estaba anunciado para salir solamente en Invictus Y posteriormente en sneaker Pero afortunadamente ya lo vamos a tener en las dos plataformas Donde la accesibilidad para poder ganar este par está muy chingona ¿Te gusta comprar en Invictus, no? No Así es como nos menciona Que cambien No Alcolicandas A ver, te voy a matar, güey Mira de esto, güey Como nos menciona Ese par sí sufrió muchas cancelaciones Yo creo que por retrasos no sabemos mentales No sabemos por qué La logística de las tiendas Bueno, podrán ser muchísimos factores En Invictus ya estaba en el calendario de los lanzamientos El mes pasado Lo quitaron Eso ha venido sucediendo ya muchísimos meses atrás O sea, días Poquitos días antes de que saliera Tampoco lo quitaron así como de Güey, estamos en el 15 y el 28 desapareció Fue como de una semana antes Va, ya no existe, ¿no? Y toda la gente así como de Güey, no mames, ya lo quitaron Ya está confirmadísimo Para el día 28 de este mes El mes de abril Y les van Sí, si no mal recuerdo Es el mismo día que estaba anunciado el mes pasado O entre esos días Y les vamos a enseñar Cómo conseguir el par A Precio y Retail Ya saben, para todos Aquellos, güey Qué demor O sea, ya no Como que le pegan a la pared, güey A ver, este video se está grabando Está sucediendo algo muy extraño Mieres acá No me importa Ya me dio miedo Para ya continúo con los Antes de que me espantaran Para la banda que ya sabe cómo comprar Que ya ha comprado Que ya tiene todos los métodos Que ya saben todos nuestros videos Ya les hemos repetido Madre Ya les hemos repetido varias veces Que vean Ven, vense el video No está de más Conocer los tips de nuevo Se te va haciendo más sencillo Incluso como vas viendo los videos Ya mucha banda nos ha dicho Oigan, este Vi tal video Después vi este Y sí pude comprar Con los consejos que dieron Entonces pues no está de más que lo vean Repetirles que este video Es meramente para los Que apenas quieren involucrarse En el mundo de los sneakers Y dicen, güey Yo no sabía que salían estos tenis Yo no sabía que ni siquiera existían Pero qué chingudo Que tú me estás diciendo Más o menos Cómo adquirirlo No te aseguramos el 100% Porque ni nosotros lo conseguimos a veces Aunque Si podrás Cuando no nos consejo Si no nos conseguimos Si está muy culero Besos Y abrazos Así que Ahora vamos a hablarles Del primer punto Que es Tener una cuenta Tomi Tomi Primer dato es Tener una cuenta En la plataforma De sneakers Y de Invictus Para que así En estos dos lugares Donde van a salir Que son horarios diferentes Uno va a salir A las 7 de la mañana Que es Horario Normal Normal De sneakers De lanzamientos Ya para México Y en Invictus Pues el horario es incierto Puede salir a las 9 Puede salir a las 10 Que lo vimos en el En el En el Hyper Royale Que salió 8.31 8.31 Después de haber salido Así que aquí ya no aplica La regla que comentábamos De cada 5 minutos O cada 15 No Cada minuto Actualízalo Exacto Aquí estuvo culero Porque bueno Dieron tiempo de Y nosotros pensamos Que era después de las 9 Que pasó 8.30 8.30 Y pelos segundos Casi 8.31 Drop Ya salió Agotado La manera sencilla de crearlo Pues te va a pedir Que registres tus datos Tu nombre Tu fecha De nacimiento Tus apellidos De donde eres Aquí vas a tener que intentar Guardar tu dirección Haciendo una compra fantasma Que eso siempre lo repetimos En sneakers Que es Intentas hacer la compra Metes tus datos Y ahí te va a aparecer Que guardas tu dirección Y de ahí vas a proceder Al método de pago Que es lo más importante también Y lo guardas Que es el segundo paso Esto va a ser en Nike.com Para comprar en sneakers Pero la cuenta tiene que ser En Nike.com Ahí cuando ya vayas a comprar Te equivocas en el CBB Y todo O bueno Le quitas los fondos A tu tarjeta Se va a quedar preguardada Y ya en el día del drop Pues va a ser más fácil Porque en lo que pones Tu cuenta Y dependiendo De qué tipo de lanzamiento sea Ya seas el Leo O sea Dan Uno de ellos Es en el que te dan Tiempo ¿El Lego, güey? Sí, güey Lelo, ¿no? Uno de ellos Es el que te da tiempo O un cronómetro Es el más culerísimo De todos Porque nunca ganas No, yo sí gané, güey Entonces Pero pues chino Tú me vas a esperarte una hora Ok, ya teniendo eso Esos son los pasos O los tips Que te podemos dar Para comprar en sneakers Ahora sí Levántate justamente No justamente a las siete Sino antes Inicia sesión Y todo Compras a las siete en punto Ya tienes tus datos registrados Comprar y tan tan Y te esperas A ver si ganaste o perdí De ahí en Invictus Es casi la misma El mismo método Pero creo que solamente Para guardar la tarjeta Tiene que ser El día del lanzamiento O necesariamente Sí generar una compra No que te equivoques Y ya O sea, tienes que generar una compra Y ahí ya se guardan Automáticamente tus datos No te preocupes El día del lanzamiento Haces eso Porque lo que Invictus Haces que cuando ya Pasas a comprar el par Pasas dos Son creo que tres pasos Cuando ya te hice Detalles de compra O algo así Ahí ya el par es tuyo Ya nada más Tienes que pagarlo La bronca aquí Es agarrar un par Porque se acaban Súper rápido En el momento que sale Si neta no lo hiciste En el primer minuto Ya no Ojo que eso es muy importante Porque a lo mejor La banda que es nueva Va a decir Güey, qué pedo Ya salieron Salieron las seis Pero se movió Los sneakers Van a acabar en segundos En sneakers Pues ya sabes que es Rifa virtual Y en Invictus Si se puede ganar Siempre y cuando Tenga la disposición De estar refresque Refresque Que se van liberando tallas En el transcurso del día Y pues ya De ahí puedes partir A que güey Tuve la cagada De que a las nueve De la noche Salió la talla Y pum Tercer punto Tercer punto es ¿Dónde más van a encontrarlo? Lo van a encontrar En las tiendas de energía Que aquí por lo general Son dinámicas Son estas famosísimas Haz esto Para poder adquirir esto Comparte esto Para poder adquirir esto Etiqueta A tantas personas Para poder adquirir esto Varias de las tiendas De energía Tienen sus aplicaciones Como Alight Como Lost Como Laces Como Taf Como otras tiendas Entonces lo que te recomendamos También es bajar La aplicación Registrarte Mismos pasos Correo Nombre Contraseña Bla 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 Y ahí nos dijimos El punto número dos Tienes O te recomendamos Tener una cuenta De Paypal ¿Para qué te sirve La cuenta de Paypal? Para empezar Por seguridad Porque si alguna tienda Te cancela o algo así Es más fácil Que te devuelvan tu dinero Obviamente te lo van a devolver No hay ningún problema Pero no tardan tanto Paypal neta es Tú haces un reclamo Y a los dos días Menos Al otro día Ya tienes tu dinero Otra vez en tu cuenta O en la cuenta de Paypal Super punto es Créate una cuenta de Paypal Ojo En sneakers Paypal no funciona Pero en Invictus Tampoco funciona en lanzamientos Pero funciona normal Pero en las demás tiendas En las tiendas de energía Si es tu última opción Ahí sí Paypal es la manera Más rápida Eficiente Y segura Y ojo Si va a ser en Que lo liberen En su aplicación Porque si es dinámica Es dinámica Es el que ganes Pierdas dignidad Ya lo hemos mencionado Muchas veces Pero aquí bueno Eso es broma Que no piensen Que están diciendo Que no Es una mera broma Que participen Quien quieran O sea Si neta las ganas Tú de obtener ese par Son muchas Muy grandes Neta tú digas Güey yo necesito Lo necesito Ese par Porque neta Nosotros lo vimos Y fue así De güey Neta está muy bonito No hablamos tanto Del par Ahorita en el inicio Y tenerlo como colección Ya tienes el Jordan 1 Tienes el Jordan 4 Tienes los dos University Blue El par es muy bonito Todo el opere Es un suede O una gamusa Muy chida Los detalles Como de manchaleito Acá como de pintura Como un black cemento También Tiene el detalle Que a mucha gente No le gustó Mucha gente dice Es que lo único Que la caga al par Es el tip Que se encuentra En la lengüeta A mí No me disgusta Lo veo chido La neta se ve bien No sé por qué Yo creo que Porque la banda Quiere que se parezca Pero no güey Pues es que también Ya entras en el 2021 Pues está chido Tener cada cosa De la época Si quieres algo Del 2017 Supongamos que En el tapete salió Pues contate el baro Para comprarte algo Que salió en el 2017 Cierto También entra como La banda purista Dice bueno Es que no es un Jordan 4 Normal o un Jordan 4 Totalmente OG Porque pues atrás No trae el branding De Nike El trae el Jumpman Lo que tú quieras Bueno ya existen Así como muchas cosas Que al final Están las dos Las dos corrientes No te gusta Porque te gustó La silueta Y el color O lo que tú quieras O te gusta Porque eres amante De la silueta Pues es para ti No pero si neta Te gusta el Jordan 4 Pero eres purista Y quieres OG Pues la neta Déjalo pasar No te molestes De molestarte En enojarlo Pues ni lo compres Porque al final Vas a decir Nada pinche paro Lo que tú quieras Y bueno vamos a tocar El último punto Que es la reventa La reventa Aquí de este par Se espera que mínimo Te claven unos 4 mil varitos Arriba de su precio Eso es lo estándar Que lo vas a poder conseguir En Facebook O en algunas tiendas De aquí Que lo estén reviendo Ya pasando unos días Yo creo que tal vez Pueda bajar un poco Pero de ahí va a volver A subir Pues yo le calculo Un precio de reventa De entre 7500 A 8500 pesos Luego luego Tener en cuenta El par en retail Es un poco caro Son 4100 pesos 4.099 pesos O sea sube Lo normal Que sería un Jordan 1 De 3.599 Sube más o menos 500 pesos mexicanos Entonces la reventa Si bien no es Tanto el doble Si son entre 3.000 3.500 Hasta 4.000 pesos Que si duelen Que si duelen Porque tú podrías Esperar wey Pues está legal Que ¿Tú lo pagarías? No yo en ese precio De reventa no O sea pero ese par no Por ese par no No por ese par no En precio de retail Si sin pedo Si gano Si gano mi talla Sería de wey Ya tengo este Ya tengo este Ya esta mamona La mamona La colección Es la suerte Del irlandés Ahora ya es irlandés De borrachín Cuéntanos tú En los comentarios Que tanto quieres este par Si lo vas a ir a intentar Si lo vas a dejar pasar Si te gusta intentarlo En las tiendas de energía Si tienes suerte Este de comprar En las tiendas de energía O si de plano Ya no quieres participar ahí Porque ya has perdido Las esperanzas No las pierdan ya Últimamente Si hemos ganado Alguno que otro par Ya habíamos dejado de ganar Un ratote No se de más de medio año Y ahorita de nuevo La suerte está con nosotros Y es que como comentario Wey No somos los únicos Que participamos Somos un puto Digamos que la tienda No tiene así como que Ay si wey Voy a surtir a todo el puto país Si eso hay que tenerlo en cuenta Somos muchos Muchos queremos comprar Muchos quizá Y ya la banda Ya hasta a mi me tienen podrido Con eso de que los chiquiduros Dejen a la banda Si quiere vender el par En 100 pesos arriba Pues bueno Ya les hizo el paro De mandárselos O si se van a pagar Las tarjetas De su papá Es un pinche pedo Si no lo quieres comprar Y lo quieres revender Revéndelo wey No hay pedo Si no lo quieres comprar Pues también no lo compres Aquí ya es la suerte Del irlandés Exactamente Pero bueno Etiquétanos en tus historias Si logras conseguir este par Si te ayudamos Vamos a estar reposteándolos Vamos a estar reposteándolos A todos Váyanos a seguir En nuestras redes sociales Que ahí compartimos Todas las wins Todas las derrotas Todo el contenido Que a veces tenemos Y vamos a regalar un par A los 5000 suscriptores Así que recuerden Suscribirse Saude Es su colección Así que recuerden Suscribirse Y dejar El botón de like Bien 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 Reventado Compartirlo a sus amigos Que necesitan Compartirlo a sus amigos Que necesitan este par Y así que Que la suerte Esté con ustedes La suerte del irlandés Comenten aquí Quien trae la suerte Del irlandés O la de pura árabe No, la suerte del árabe Bye